Julio César El Cata Domínguez del equipo Cruz Azul hizo un acto cultural y social verdaderamente enorme. No creemos que es lo que intentara, intentó hacer una fiesta de cumpleaños para uno de sus hijos y la temática que se pidió fue la temática del narco. Entonces usaron gorras que decía chapitos o chapiza, tenían armas de imitación como armas largas, pasamontañas, y así celebraron el cumpleaños del niño. Lo más interesante es que se sacaron fotografías y después de eso las subieron a sus redes sociales, por lo visto. En ese momento una avalancha de indignación recorrió el país contra este jugador de fútbol, soccer que juega para el equipo Cruz Azul. ¿Alguien me puede explicar qué estaba pensando este señor? Yo creo que no estaba pensando. Pues mira, puso un comunicado que dice, A la opinión pública, en un diario, a través de este medio ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en mis redes sociales con relación a una fiesta infantil. O sea, no pido una disculpa por el hecho, sino por las imágenes. ¿Reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México? Caray. ¿Y que ni yo ni mi familia promovemos o justificamos ningún tipo de violencia? No, bueno. No tiene sentido. Somos gente que impulsa el deporte en las nuevas generaciones, además de los valores y principios de una institución ejemplar. Uy, y mete al Cruz Azul. ¿Cómo es el club de fútbol Cruz Azul? Atentamente, Julio César, el Cata Domínguez. No, no es una disculpa suficiente. No, es un tema, pues... Oye, pues muchos de los jugadores de fútbol, pues son de origen humilde, no tuvieron estudios, muchos alcanzaron la primaria o a lo mucho la secundaria, y pues comienzan a jugar, comienzan a tener mucho dinero, empiezan a cobrar mucho, y ahí están las consecuencias, es falta de educación. No necesitas demasiados estudios para saber que hay ciertas cosas provocadoras y que van a causar problemas. No, aparte, ya ante la situación que estamos viviendo, tomando en cuenta lo que acaba de pasar en Culiacán, o sea... Es que además acaba de suceder algo... en el cual están, ahorita, todavía hay sepulcros de miembros del personal militar dolorosísimos, y entonces, ahora sí que desde el altiplano, ¿no? Desde la Ciudad de México, a una persona así de prominente se le ocurre hacer esto y luego publicarlo. Es un gravísimo error. No sería la primera vez que le cuesta algo a un jugador, ¿sí, Norberto? No, y es que aparte, digo, hablando un poco del jugador nuevamente, si tu hijo te pide una fiesta de esas, o sea, ¿cómo le vas a cumplir un capricho de esos a tu hijo? ¿En qué momento creyó que era buena idea? Ajá, o divertido. O divertido. Está muy normalizado. O sea, si tú te la pasas viendo series de la Reina del Sur y etcétera... Señor de los Cielos. Yo no dudo que un niño diga, ay, yo quiero ser de los malos. No veo por qué, ¿no? Hay un documental en Netflix, ya viejo, se llama Narcocultura, y ahí entrevistaban justo a niñas en secundaria allá en Sinaloa y le dicen que querían ser de grande y dicen, pues, casarme con un narco. Así las entrevistaban a las niñas, está en el documental. ¿No has oído hablar del futbolista de apellido Catibis, del A.E.K., Giorgios Catibis, del A.E.K. de Grecia? No. El hombre hizo un gol, sale corriendo, va a la tribuna y lo festeja con un saludo nazi. Así. Y luego él dijo, no, yo no sabía qué era eso, yo nada más lo veía y pensaba que era para que la gente se pusiera de pie. O sea, tal vez vio la película de Lady Riefenstahl de las concentraciones nazis en Nuremberg y veía que cada vez que el Führer levantaba la mano, la gente aplaudía. Pero, honestamente, la ignorancia no puede ser tanta. Es lo que te decía de las escuelas. La Federación de Fútbol de Grecia, a ese mediocampista, lo expulsó de por vida, de por vida del fútbol griego y la FIFA lo tiene perfectamente fichado y dijo que eso era una grave provocación y un insulto a todas las víctimas de la brutalidad nazi. Lo hizo en un estadio, no lo hizo en su casa. Pero sí es delicado, pues. Sí es un asunto delicado. Y la pregunta será si el equipo de fútbol o la Liga de Fútbol o la Federación van a tomar acciones, Scarlett. Sí, de hecho, en el Código de Ética de la Liga MX se viola uno de los códigos, que es el artículo 13, que dice los sujetos a este código deberán observar un comportamiento responsable al publicar o difundir noticias o cualquier contenido en medios de comunicación y redes sociales. Entonces, no solamente tiene un problema con la Liga MX. ¿Cuál es la pena? ¿Y cuál es la pena por eso? ¿Es una multa económica? Desde amonestación hasta la desafiliación. Se me hace raro que estando las cosas como están, un jugador haga eso. Pero tampoco podemos pensar por los demás, ¿no? Vamos a un corte. ¡Gracias! ¡Gracias!